Hola y bienvenido a la clase número 8 del curso de gestión de proyectos ágiles. Hasta el momento hemos conocido los fundamentos y cuáles son las estructuras que un proyecto ágil tiene. Pero ahora nos toca o es el momento de llevar esto ya a la práctica. Y para eso vamos a ocupar un enfoque bastante amigable, el cual se basa en 5 pasos para poder realizar una gestión completa de proyectos ágiles. De esta manera nosotros en esta clase vamos a conocer cómo estructurar y cómo funciona justamente la gestión ágil de proyectos y aplicarlo ya a un ejemplo. Recuerda que todo el contenido del curso lo puedes encontrar dentro de la lista de reproducción que está en la parte de arriba. Si este contenido te gusta, considera suscribirte y adicionalmente activa la campanita para recibir notificaciones respecto a los diferentes videos que subimos. De esta manera comenzamos esta clase. Hola y bienvenido a esta nueva sección, en donde analizaremos la metodología ágil del PM4R. Hasta ahora hemos revisado cuándo es recomendable usar un enfoque ágil, cuáles son los principios ágiles, la mentalidad ágil y el manifiesto ágil. Todo esto nos sirve para tener una idea de qué es agilidad y por qué es bueno usarla. En esta sección y en la próxima veremos cómo utilizar el enfoque ágil dentro de nuestras organizaciones y empresas. Actualmente existen muchos marcos de trabajo ampliamente utilizados y conocidos. Cada uno de estos permite establecer una estructura para realizar nuestro proyecto. Uno de los marcos de trabajo más utilizados es Scrum, el cual tiene una muy buena acogida y es el framework ágil más utilizado en el mundo. Desafortunadamente resulta muchas veces complejo aplicarlo en nuestras organizaciones, ya que como hemos visto, se requiere de un cambio de mentalidad completo, que no se consigue de una manera rápida ni fácil. Déjame contarte una anécdota con Scrum. Hace un par de años conocí a Marcelo, un ingeniero de sistemas que trabajaba conmigo en una empresa de manufactura. Marcelo era muy bueno en el desarrollo de software e inició un emprendimiento de desarrollo de páginas web para empresas dentro de la ciudad. Le iba bastante bien, pero comenzó a tener problemas con los tiempos de entrega y los cambios que los clientes solicitaban, los cuales comúnmente se daban al final del proyecto, que era cuando se presentaba la página al cliente, ya con todas las funcionalidades realizadas y lista para la entrega. Por esta razón inició con la implementación de Scrum dentro de su equipo de trabajo, que tenía alrededor de 5 personas, lo cual era perfecto para aplicar Scrum. Pero, el problema que surgió cuando inició con Scrum, fue que al no tener experiencia en el framework, ni mucho menos con metodologías ágiles, no sabía por dónde empezar. Así surgió que en una conversación, un día me comentó su problema con Scrum, y que no conseguía hacerlo funcionar dentro de su empresa. De esta manera yo le recomendé que utilizara una metodología, la cual le vaya diciendo qué hacer de forma secuencial. Yo conocí a la guía del PM4R por mis años de estudio de la maestría, la cual contenía una guía con un enfoque ágil que era perfecto para que Marcelo lo aplique. Al usar la metodología, vi como alguien con poco conocimiento en proyectos, y de una manera simple, lograba entender los principios y aplicarlos a su proyecto y equipo de trabajo, logrando tener muy buenos resultados. La metodología ágil que ofrece el PM4R, que son siglas de Project Management for Result, es una guía de 5 pasos para aplicar la agilidad a nuestros proyectos, la cual ha sido desarrollada por el Banco Interamericano de Desarrollo para las Américas, conocida como BIT, con el propósito de promover el desarrollo económico y social de América Latina y el Caribe, a través de una gestión de proyectos adecuada y correcta. La metodología del PM4R está basada en el Framework de Scrum, el estándar del PMI y la metodología de Print2 Agile, de forma que es ideal para iniciar con la agilidad de una manera sencilla y fundamentada en las prácticas más importantes y reconocidas a nivel mundial para el desarrollo y gestión de un proyecto. Y por qué no pensar en conocer esta metodología e iniciar una futura certificación, ya que la metodología PM4R aplica las herramientas más útiles y la terminología usada por Scrum y PMI, siendo una excelente forma de conocer los conceptos ágiles y cómo aplicarlos. En el transcurso de esta sección, veremos cuáles son los roles, las herramientas, actividades, eventos que debemos realizar a lo largo del ciclo de vida del proyecto, todo esto basado en la metodología. De esta manera, te doy la bienvenida a esta sección y nos vemos en la próxima clase.